¿Qué tal turrones? Bienvenido al episodio 4 de Genshin Impact. Como siempre continuamos donde lo dejamos. Para recordar lo que hicimos, recuerden que solo terminamos algunas misiones secundarias y parte de la historia, pero no quise continuarla más porque se estaba poniendo interesante y se iba a alargar más de la cuenta, así que... Sin más nada que decir, continuamos de una vez. Me di cuenta que está este guar aquí, vamos a ver qué dice. No... ¿Qué pasa? Oh, ese es lo que me alegra. ¡Gracias por la unión de la sangre! ¡Gracias por la unión de los santos en suerte! ¡Gracias! ¡Vamos a cambiar el barrio! ¡Es verdad! ¡Vamos a ir al barrio de la izquierda! ¡Vamos a ir! ¡Es algo malo! Creo que la principal sigue siendo la que tengo marcada, así que vamos con esa. Esta fue ayer de noche, genial. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? La pinta de águila La pinta de águila Que genial Está Sisteme ¡Vamos! marico como se ve esa mierda que hermoso me encanta decíamos que he visto de águila buscamos a la persona de midori o sea verde por aquí supongo lo que hacen ver aquí no A ver los subtítulos que han pasado No, la equipo de producción se lo olvidó Su titular esta parte 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 Su titular Su titular esta parte Su titular Su titular esta parte 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 Su titular Su titular Su titular esta parte 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 Su titular Su titular esta parte Su titular Su titular esta parte Su titular 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 Su titular